Después de dialogar con autoridades entrantes en un periodo de transición, el heroico Cuerpo de Bomberos espera que durante la administración 2021-2024 se logre duplicar el apoyo regularmente otorgado desde el ayuntamiento de la capital a la noble institución. El comandante Adolfo Benavente Duque declaró sobre el acercamiento entre los apagafuegos y el presidente municipal electo, Enrique Galindo Ceballos. Nos hemos encontrado en algunos eventos, hemos platicado y bueno, la última vez que platicamos con quien va a ser nuevo presidente municipal, nos indicó que él tenía cumplida su promesa, entonces esperamos que en el momento que él tome posición, que sabemos que no va a ser posible que lo que nos responda en estos tres primeros meses que va a tener su administración. Explicó que las peticiones de respaldo son dirigidas tanto a las alcaldías como al Poder Ejecutivo en San Luis Potosí. En primer término, se busca que las condiciones salariales de los bomberos mejoren. De las solicitudes se refirió a la postura de Galindo Ceballos. Se comprometió a reforzar la aportación del ayuntamiento del Cuerpo de Bomberos. Se le pidió que cuando menos doblara al 100% la aportación que otorga el ayuntamiento del Cuerpo de Bomberos. Adolfo Benavente Duque asimismo comentó que con la solidaridad de diferentes sectores se procuraría la contratación de personal que falta y la adquisición de equipamiento. O bien, poder reponerlo en el momento idóneo. Debido precisamente a la crisis financiera que hemos tenido, se ha descuidado mucho el mantenimiento preventivo y hemos llegado al mantenimiento correctivo que a veces ha sido muy caro. Ojalá tengamos la respuesta positiva de las nuevas autoridades para generar ya nuestros programas. Con Imagenesito Herrera, Pablo Rodríguez, Maticeros Canal 7.